Enjoy Music Se pone guapa esta noche pa' salir Con sus amigas siempre llama la atención Se pone guapa esta noche pa' salir Por ahí con sus amigas siempre llama la atención This is nice, de juego, come on baby, follow me This is nice, de juego, come on baby, follow me This is nice, de juego, come on baby, follow me This is nice, de juego, come on baby, follow me Se pone guapa esta noche pa' salir Por ahí con sus amigas siempre llama la atención Me acaricia con su pelo cuando baila junto a mí This is nice, de juego, come on baby, follow me Eres tremenda, vaya bobo, escúchame pequeña esta canción Hoy vengo a enamorarte, ya tomé esa decisión Deja a un lado lobo dar, busco personalidad This is nice, de juego, no me puedo resistir Tú eres pa' mí, yo soy pa' ti Tú eres pa' mí, yo soy pa' ti Tú eres pa' mí, yo soy pa' ti This is nice, de juego, come on baby, follow me Ajá, eres navarro desde Almería Lucios blue en el micro Granada Fuego Entro en una escena, se barra el reloj Quiero a esa nena, desde las dos Yo a ti te he visto antes, no recuerdo en qué ocasión Lo acerco y la agarro, suena Lucios blue con es navarro This is nice, hay juego, no me puedo resistir Vierde tierra, Andalucía, eh Fuego Come on baby, follow me Fuego De juego Oh no Fuego De juego Come on baby, follow me This is nice, de juego Come on baby, follow me This is nice, de juego Come on baby, follow me This is nice Hay fuego, no, 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 no Se pone guapa, esta noche pasa mil horas Y con sus amigas siempre llama la atención La carencia con su pelo cuando baila junto a mí This is nice, de juego Come on baby, follow me Tú eres tremenda, vaya bocón Escucha pequeña esta canción Hoy vengo a enamorarte Ya tomé esa decisión Deja a un lado lobo dar Busco personalidad This is nice Hay fuego, no me puedo resistir No me puedo resistir Oh no, 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 no No, 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 no Haces de juego Marcha de juego Marcha de juego